Los trabajadores están en la calle, bajo el esquema incluso de unir, movilizar y organizar. Pero ha destacado, sin lugar a duda, el liderazgo de Elsa Castillo, y es bueno que lo pongamos sobre la palestra sin ninguna mezquindad. Y los resultados están a la vista. Resulta que hoy el régimen ha enfilado las baterías contra Elsa Castillo. Y también no falta quien, inducidos por el régimen, terminan acusando a Elsa Castillo como si fuese aliada de Maduro al decirles que reconoce a Maduro porque es a Maduro quien le está pidiendo los beneficios contractuales violados. Y si no es a Maduro, ¿a quién se los va a pedir? Obviamente, él es el patrono de facto que está hoy en Miraflores y eso es lo que tenemos que atender. Lo otro fue la consecuencia con el tema de los zapatos de los maestros que fueron acusados incluso por los mismos alienados de que era indigno ir a buscar los zapatos, a comprar los zapatos de Maduro. Dignidad tienen los maestros, los que no tienen es zapatos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!